Hola, mi nombre es Alejandra Belandia, representante del colectivo Escritores del Puente, un colectivo de escritura creativa y emergente y los creadores de tu próxima experiencia literaria a través de nuestro proyecto Parchese Bacano con Escritores del Puente. Nuestro proyecto resignifica los espacios culturales para hacernos la casa de la literatura viva. Además, invita artistas de todo tipo de artes a subirse a la tarima de letras y te invita a ti a cultivar el alma literaria y hacer eco a través del micrófono abierto. Nuestro proyecto va enfocado en darle voz a la literatura viva, en escribir, que es algo que nos apasiona y además en convocar a las diferentes artes a converger junto a la literatura. La idea es que tú puedas armar tu parche bacano y parchar alrededor de la literatura, la escritura y sobre todo de muchísima diversión, creatividad, que es lo que nos mueve. Síguenos en redes sociales, arroba escritores del puente y quedas atento de todos los eventos que tenemos programados para ti que de seguro te van a encantar. Parchese bacano con Escritores del Puente.